Hoy os voy a hablar de los ascensores. Algo tan cotidiano, pero que puede ser o no inclusivo. Bonita panorámica del ascensor, por cierto. Por cierto, voy con un jersey largo. Ese es el ruido del ascensor. Voy con un jersey largo, pues un palmoada por encima de las rodillas, en color claro del Winnie the Pooh y con unos leggings negros y con mi pelo castaño cobrizo suelto por los hombros y probablemente un poco despeinado porque llueve, ahí llueve hace viento. Pues vamos a ver qué tal es un ascensor. Inclusivo o no inclusivo. Vamos allá. Vamos a subir al ascensor. Aquí está el botón. Está en alto relieve y son las flechas para abrir. Abrimos. El ascensor da una señal sonora de que se abre. Entramos. Vamos a dar a que cierre. Cierra las puertas, lo anuncia en voz y aquí tenemos la botonera. La botonera que está en alto relieve y en braille. La campanita, las puertas para cerrar, el botón para abrir y más arriba ya los botones de los pisos. Espero que se puedan ir viendo. Vamos a bajar, por ejemplo. Vuelve a repetir que las puertas se cierran. In. In. Basement. Estamos ya en la base, en el basement. ¿Qué tiene de bueno? Pues que nos anuncia los distintos pisos con voz. Y anuncia cuando las puertas se abren, se cierran y además da una señal adicional acústica, una campana, que también nos indica que el ascensor o lo han llamado o ya está aquí. El ascensor, el minuto de la presencia de información, pues que presencia no sabía en el centro de la gente, sino a la anuncia por voz cuando bajaba una persona ciega. No sabríamos, si no está en alto relieve y braille, cómo localizar la planta a la que queremos ir. Así que es una manera, algo muy cotidiano, que probablemente muchos no habréis pensado, pues de hacer algo inclusivo. Y muy bueno también para el turismo, claro, para el sector turístico, para los hoteles, para los restaurantes, para cualquier sitio, ya no solo turístico, sino de la vida cotidiana, pues hacerlos accesibles para todos. Así que eso es otra cosita que os quería enseñar, otro tipo de accesibilidad. Y para más, ya sabéis, aquí en el canal de YouTube, en Instagram, en 6S Travel, en el canal de YouTube 6S Travel también, Twitter arroba 6S Travel, Facebook 6S Travel y por supuesto el blog 6S.Travel.